Y por 30 días los colombianos tendrán un mínimo de telefonía e internet, lo que ayudará a mejorar la comunicación durante este periodo de aislamiento obligatorio. El anuncio de Asomóvil y de Andesco fue respaldado por los representantes de la Comisión Sexta para facilitar la conexión en todo el territorio nacional. Como fundamental calificaron los representantes la medida anunciada por estas entidades, con las que los usuarios tendrán, entre otras opciones, 300 mensajes de texto, 300 minutos de llamadas y el acceso a cinco sitios de interés público en la web de forma gratuita. Agradecer y felicitar al gobierno nacional y a las empresas asociadas al sector de las telecomunicaciones por permitir que las familias colombianas tengan el mínimo vital de internet y comunicaciones en estos momentos difíciles. Resulta ser un derecho esencial en esta difícil crisis, donde los habitantes puedan a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación comunicarse con sus seres queridos, mantenerse informados, pero sobre todo en caso de una emergencia poder acudir a un servicio de salud a través de la conectividad. Incluso el representante León Freddy Muñoz pidió que esta medida se convierta en una política pública, tal como lo contempla un proyecto de ley de su autoría. Aplaudo que a su móvil haya cogido la propuesta nuestra, un básico de internet gratuito, pero ojalá no sea solamente para esta crisis, que sea una propuesta de gobierno en el proyecto de ley que está cursando hoy en la Comisión Sexta. Es necesario un básico de internet gratuito para poder democratizar el conocimiento y la educación. Sin embargo, las entidades que hicieron este anuncio pidieron a los usuarios un uso responsable de la internet en sus hogares, ya que la red llega casi al 80% en tráfico.